¿Cómo se ve más terrorífico ahí? No, esa luz no. Esa luz siempre la uso. Hola, ¿qué tal? Soy RatFeline y bienvenidos a este pequeño vlog. Me gusta hacer estos vlogs porque comentan bastante sobre ellos. Espero que este no sea la excepción. Hay cuatro cosas que me gustaría hablar, así que atentos con esto. La primera, en realidad, es la más importante. Porque yo les quiero agradecer muchísimo por los últimos acontecimientos que hay muchísima más actividad en el canal. Comentan muchísimo más y eso me encanta. Y hice un pequeño trabajo para demostrarles cómo me siento. Hice un pequeño dibujo con mi personaje que lo voy a subir. Servidor de Discord en X también. Lo voy a subir en X y también en Facebook. En la página de Facebook que no ha tenido mucha actividad hace bastante tiempo, pero este dibujo lo quiero subir. Así que si tienes alguna de esas plataformas y quieres apoyar el dibujo que hice en dedicación a ustedes, cómo me hace sentir con el apoyo que he estado recibiendo ahora último, el domingo estaría posteándolo en TikTok, que tampoco lo he utilizado hace bastante tiempo. Y en Instagram. Sí, en Instagram. Estoy estudiando más o menos cómo manejarme mejor con el tema del Instagram. Así que voy a asesorarme ahí un poquito. Y también, bueno, esa es una de las cosas. Espero que les guste el trabajo. Va dedicado a todos ustedes por cómo me hacen sentir de agradecido. Así que, gracias. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias por los likes. Muchísimas gracias por suscribirse, por compartir los videos también. Las personas que lo comparten en sus redes sociales, también, muchísimas gracias por compartir. Para los miembros del canal, que es una de las cosas, de hecho, que vengo a hablar en este video. Si tú quieres unirte a los miembros del canal, estaría muy agradecido. Es súper barato. Encuentras el botón ahí, al lado del botón de suscripción, al botón unirte. Y me apoyarías de forma monetaria. Porque tengo un plan. Que de aquí a quizás a diciembre, ojalá tener suficiente dinero para poder construir un nuevo computador. Esa es mi meta para este año, para diciembre. Y ojalá ustedes se sientan motivados en apoyar este proyecto. Y así pueda traerles muchísimo más material. Espero que les guste entonces ese sistema. Yo te puedo ofrecer directos. Les estoy ofreciendo directos a los miembros los días domingo. Y también he estado intentando. Esto lo he estado intentando, pero no pasa todas las veces. Esto lo saben los miembros del canal. Que no... Les estoy ofreciendo subir los videos mucho más antes. A ellos les llegan mucho más antes. Unas horas antes. Ahí voy viendo, porque también la edición me toma un tiempo. Y la miniatura y todo eso. Entonces, casi siempre queda justo todo listo. La descripción queda justo a la hora que los saco el video. Pero a veces queda muchísimo más temprano. Entonces, esas veces que queda muchísimo más temprano, yo los saco para los miembros. Así ellos tienen el beneficio de verlo muchísimo más antes. Así que, si te interesa, muchísimas gracias. Y ahí vas a tener esos beneficios que te digo. Otra cosa. El tema de Twitch. Twitch lo he estado ordenando estos días. Por eso es que no he hecho directo también. He estado pensando. Un nuevo plan para mi canal de Twitch. ¿No sabías que tengo Twitch? Ahora lo sabes. Quiero ordenarlo. Porque hago tres días de directos. Ya. Las personas que están ahí saben que es así. Hago tres días de directo. Tengo un calendario también. Entonces pueden revisar más o menos los horarios que les tocaría a ustedes verlo cuando yo esté al aire. Ya. Voy a mejorar en ese tema. Voy a estar al aire justo cuando diga la hora. ¿Ya? Si me demoro 15 minutos. Son 15 minutos solamente. Pero voy a tratar de estar a la hora. ¿Ya? Y voy a ordenar mi canal de Twitch de esta manera. Los martes son donde comienza la semana de hacer streamings en Twitch. Si quieres ver a Rathaline en VR entonces te recomiendo unirte ahí a Twitch. Los días martes entonces los quiero ordenar para Minecraft. ¿Te gusta Minecraft? Entonces estoy jugando un mod de Minecraft donde nos vamos al espacio y todo eso. Empecé de la prehistoria del espacio y está súper interesante. Así que si te gusta Minecraft más el tema de modear el juego anda los días martes. Acompáñame ahí los días martes a ir a mirarlo. Y también después los días viernes. Lo quiero hacer de esta manera. Los días viernes que quiero que sean de arte. Voy a estar dibujando. para las personas para las personas que tampoco sabían que yo dibujo. Bueno aparte del dibujo que les digo al inicio que voy a dejar un link en la descripción para que lo puedan revisar ahí y vayan a chequear cómo me quedó. Es un animático solamente pero bueno me costó bastante hacerlo esta semana y es como les digo como me hacen sentir últimamente. Los días viernes entonces va a ser de dibujar. Voy a estar dibujando ahí así que si te interesa el tema del arte de los dibujos que yo hago los días viernes. Entonces y los días domingo en las mañanas lo tengo planeado como dos cosas también. Sí dos cosas que pueden ser una de las dos. Esto lo quiero ir intercalando dependiendo de mi estado de ánimo también. Los días domingo lo que quiero hacer es jugar algún juego retro. ¿Ya? algún juego retro que a mí me guste. Lo siento no voy a aceptar opiniones de qué juego jugar retro porque hay unos que se me complican y los directos serían como por ejemplo la otra vez me estaban diciendo que podría jugar Mega Man Mega Man de los más clásicos antes de los X yo sé que los X también son clásicos pero del Nintendo y sería penoso mirarme porque es muy complicado los Mega Man de esa época son más complicados yo los jugaba también pero que yo me acuerde así de todos los niveles ya no ya entonces sería muy doloroso mirar los directos de esa manera así que de ahí no voy a aceptar solicitudes por ejemplo ahora estamos jugando el Half Life ya o si no voy a intercalarlo con algún juego que sí me hayan recomendado pero que sea más contemporáneo como por ejemplo el Hollow Knight que me lo conseguí o el Pizza Tower que lo tengo también lo estuvimos jugando un día o si no solamente si quiero hacer una charla así que si quiero hacer un blog conversando de alguna cosa que a ustedes les interese me pueden por ejemplo mandar temas pueden comentar algunos temas aquí que podríamos hablar en algún directo también temas serios temas de la vida no sé me lo pueden comentar ahí y yo lo voy a lo voy a masticar la idea y podríamos comentarlo algún domingo ya entonces los días domingos los voy a dejar como están notando un poquito más libres todo esto en Twitch que recuerden 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 todo esto en Twitch cuarta cosa y última y ya los dejo libres ya se pueden ir a hacer las cosas que ustedes quieran ya no 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 te vayas todavía no te levantes no te levantes tu asiento no no vuelve así vuelve aquí eso ahí siéntate siéntate ok el canal el servidor de Discord y así les mando un tremendo abrazo y ojalá les guste el dibujo que hice ya los quiero mucho de verdad así que se cuidan y nos estamos viendo y